Todos partimos a sentir la celebración de la derrota del ejército nazi y consecuentemente más aún, recordando la polémica cuestión que es, en mi caso, el asesinato de 6 millones de hermanos judíos en los campos de concentración del esterilismo que, recordemos, muchos dicen que algunos fueron por histeria, otros por hambre, de que no todos fueron glaciados, porque esta teoría negacionista sigue estando presente aún dentro de algunos sectores de la así llamada izquierda. Dicho esto, con la salida del caso, quiero traer los saludos. He estado con los compañeros en Cuba, con el compañero Manelo, que fue viceministro del compañero abstrato en cultura y que ahora es del alma cultural. Un fuerte saludo con la carta abierta a estar con nosotros cuando esté presente en la Argentina. Hemos conversado con los compañeros cubanos largamente sobre la situación argentina, el apoyo restricto que ellos tienen para la compañera Cristina, la profunda admiración y el profundo respeto por su participación en la Cumbra de las Américas, esa valentía que ella ha expresado, con esa claridad, con la que ella manifiestra ciertas cosas. Junto con esto, el proceso cubano nos muestra la dificultad y la complejidad de las situaciones que enfrentamos. El caso de Cuba es la culminación del proceso de transformación revolucionaria. La revolución cubana ha conquistado cotas muy difíciles de superar en el campo de la cultura, de la diseminación democrática, de la educación, de la salud, de la transformación progresiva. Y sabemos también que esa producción lleva necesariamente a completar su ciclo ahora, abriéndose, podríamos decir, a las nuevas posibilidades que le brinda, defendiendo algunos sectores estratégicos de la isla y bajo la dirección del Partido Comunista, enfrentar esta nueva etapa, digamos así. ¿Por qué? Porque esta nueva generación de la globalización requiere nuevos elementos, ¿no es cierto?, de la ciencia, la técnica, que le son necesarios y que ellos consideran apreciables. Es decir, que para nada se puede considerar que esta transformación que está sufriendo la sociedad cubana es un fracaso, sino lo necesario de lo otro que completa la construcción del socialismo. El socialismo no es una estatua inmóvil. El socialismo es una transformación contradictoria entre sangre y fuego, transformación, retrocesos y avances. Esto es la construcción de un discurso que se santúa en palabras y que enfrenta como discurso lo que es fundamentalmente el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Es la cifra, es el número, es lo que gana y lo que pierde. Si gano, soy exitoso, si pierdo, es fracasado. Todo se mide en cantidades, no hay palabra en el capitalismo. El socialismo y el comunismo, que tanto ha elogiado, de alguna manera, al compañero Aurelio, le comparto la idea de que la Unión Soviética ha sido una verdadera bandera de la cual hay que aprender muchísimo. Por supuesto que nosotros estamos también velados por aquello que llamamos una propaganda que atenta, digamos así, contra ciertos valores que se hicieron valer enormemente durante la construcción del comunismo en la Unión Soviética. Todo esto, compañeros, para hablar de lo que viene a ser nuestro proceso actual. También creo que estamos en un proceso muy complejo. Y comparto totalmente la idea de que, por un lado, debemos ir a las PASO, ¿no es cierto?, para aquello que consideramos lo más puro de nuestro pensamiento, de nuestro concepto del quimelismo. Pero el problema que tenemos, compañeros, y vamos a ser sinceros, es que una vez terminada la PASO tenemos que decir, soy como Groucho Marx, tengo, si no le interesan estos principios, tengo estos otros. Y después tengo que decir que es tonto, entonces tengo que ir a votar a este otro. Entonces yo digo, carta abierta, tiene que encontrar un sitio, no digo que yo lo propongo y va a poder ponerlo, digo que me interrogo, qué sitio es aquel que nos permita hablar, en verdad, en verdad, diciendo que sí, nosotros vamos a apoyar a aquellos, ¿no es cierto?, que ganen las PASO. Y que vamos, no podemos poner en nuestro pensamiento, más que la idea, de que ese proceso contradictorio que estamos viviendo, múltiple, disperso, y esto es así, porque el quimelismo puro no existe. No hay quimelismo puro, porque ¿a qué llamamos quimelismo puro? Porque no digo el nombre del quimelismo puro que por ahora tenemos, se llama Kirchner. Y no tenemos otro nombre para ese quimelismo puro. El resto, las provincias, son quimelismo puro. Los ministros son quimelismo puro. ¿Quién es quimelismo puro? ¿El compañero de Recalde en la Ciudad de Buenos Aires, quimelismo puro? Es decir, ¿a qué llamamos nosotros quimelismo puro? Esta es complejidad de la pureza. No estoy diciendo para nada, yo tengo, como dijo el compañero que habló en primera instancia, tengo el sentimiento de la pureza. Pero debo decir, compañero, que el sentimiento de la pureza tiene un gran peligro, que no es lo mismo la inocencia que la pureza. Si nosotros queremos pensar con inocencia, tenemos que expresar un voto de confianza en la posibilidad popular. Y esa posibilidad popular, nosotros decimos, frente a esa potencia del pueblo, proponemos a tal y tal compañero, es posible, podemos hacerlo. Poner nombres propios, tenemos que sacarlos después, es complicado. No estoy planteando lo que sé, estoy planteando lo que no sé, y así en esta asamblea voy a seguir planteando lo que no sé, porque no se puede estar siempre hablando de lo que uno sabe. A veces hay que hablar de lo que uno no sabe, y preguntar para escuchar lo que uno no sabe. ¡Esta es la posición que vengo a traer a la asamblea, que se siga debatiendo, porque si está en cierre es una carta 18, lo que yo no quiero, compañero, lo digo francamente algo que no quiero, es que digamos, esto es lo que se debe apoyar, bueno, no salió, bueno, no importa, ahora apoyamos esto, lo que sea apoyar. No creo que sea así la cosa, no pienso que pueda ser así. Pero si la asamblea y los compañeros del CIN también voy a estar, porque yo soy un soldado más, uno más en esta causa. Gracias, compañeros.